No hay una transferencia, no importa. Ahí te van tus ocho pesos. Acertos anillos, cadenas, de todo. Viver es todo. Viver es todo. Ahí te van tus atochis. Eso, eso. Gracias, nos vamos. Adiós. Chao. La información llega de una manera diferente. Qué bonito es la panita. Las noticias y la diversión se fusionan para mantenerte al día con una dosis de humor. ¡Ale, ale, ale! ¡Como no! Un repaso por los sucesos de actualidad, novedades del entretenimiento y mucho más en La Bola del Seis. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, sábados y domingos, 1.30 de la tarde, por Canal 19. La maestra medio empezó a la salud. De lunes a la tarde, sábados y domingos, 1.30 de la tarde, sábados y domingos, 1.30 de la tarde, sábados y domingos, 1.30 de la tarde. Hay en nuestro mundo desconocido Los sábados y domingos 5.30 de la tarde Solo por Canal 19 80% de avance Y se espera que para finales De este año, ya en diciembre Pues esta obra pueda estar Terminada ¿Y qué nos espera en las condiciones del tiempo?